Comerciantes y residentes en los alrededores de la avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, mejor conocida como la Autopista San Isidro, denunciaron este martes que los trabajos de la ampliación que se realiza en esta importante vía de Santo Domingo Oeste ha dificultado el desarrollo económico y el movimiento de los transeúntes. Antonio Guzmán, morador de esta zona desde hace varias décadas, explicó a de último minuto que esta obra, que comprende el tramo desde la avenida Charles de Gaulle hasta la avenida Hípica, se ha realizado con total improvisación. Ahí hubo falta de planificación, o sea, los potes de luz debieron planificarse con tiempo, los desagües debieron planificarse con tiempo, los movimientos de los vehículos debieron planificarse con tiempo, todo lleva un proceso. Lo primero que había que hacer era ver los desagües, el movimiento de agua, de agua residual y todo eso, eso era lo primero, picar donde haya que picar y hacer donde haya que hacer. Hubo falta de planificación y todavía, mire, usted observa, ahí siguen moviendo potes de luz y siguen moviendo alambre. Usted se planifica primero, dice, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Lo otro es, los niveles de las calles, fueron exagerados. ¿Qué va a pasar con estos negocios, con estas marginales, con estas cosas por debajo de la avenida, qué va a pasar? Se van a llenar de agua, cuando lleguen los aguaceros, usted va a llevar a toda esta gente de estos negocios llorando también. De igual modo, se expresó el comerciante Manolo de la Cruz González, quien tiene alrededor de un año viendo cómo la construcción ha dificultado la actividad económica del sector e insistió en la notable falta de organización en los distintos tramos que están construyendo. Nosotros aquí estamos pasando la mil de uno con esto porque los clientes no se paran, la venta ha bajado muchísimo porque la gente no le gusta para hacer así, para suplir la entrada, el agua, todo eso. A veces nosotros duramos cinco y seis días sin agua de Planeta o de Yones porque los camioneros no les gusta hacer la entrada. Ellos se paraban ahí y ahí lo desmontaban, pero ya actualmente estamos pasando trabajo. Desde hace un tiempo, los habitantes de la zona han hecho públicas las quejas sobre los trabajos que se están realizando en este tramo de la autopista, que según contaron han iniciado varias veces las aceras y han tenido que destruirlas para construirlas nuevamente. Para de último minuto, Diana Carreras.